Bronco y Tweetman presenta Tremendo jaripeo rayero con corazas azazos ¡Uuuuh! ¡Hombre! ¡En el lienzo charro en orca! ¡Este domingo 21 de junio! ¡Ven a festejar a los padres como se merecen! ¡En el suéndate! ¡Que llevaremos al máximo nivel de ambiente con... ¡Código FN! Yo no soy ningún soldado, mucho menos general Pero tengo un alto rango y poder para mandar ¡Sí! ¡Prendiendo a la gente con éxitos de pegue! ¡Me gustas mucho! ¡Módigo FN! ¡Con el sentido muy refinado! ¡Un redondo pulsa el mar, un turbillo pa' ser saco! ¡Además manda vientos de oro! ¡Yo sí te quiero! ¡Yo sí te amo aunque tú estés muy lejos! ¡Manda Canyoto! ¡Y al dejando el toreadero! ¡Graudio es un tamborazo! ¡Llevo llores fuertes del jaripeo! ¡Los enretos! ¡El chicanito de Michoacán contra el capitán! ¡El rey de Zacatecas contra el satélite! ¡El sabrosón contra el tirano! ¡Además 500 dólares a la mesa que más aplauda dentro del ruedo! ¡Puertas abren a las 10 de la mañana! ¡Menores de 12 años gratis! ¡Por esto se implementa 32! ¡El restaurante Bronco de Dorios! ¡Libería México de San Fernando! ¡El vaquero Güero de Santa Paula! ¡El y 99 centavos de Fillmore! ¡Puyos Corona de Simi Valley, Moorpark! ¡Y supermercados Vallarta! ¡El 21 de junio! ¡Ótico FN! ¡Que tiene de raro! ¡En el lienzo! ¡Cerroel Orcas de San Fernando! ¡11.127 Orcas Averiú! ¡Legio Terres, California! ¡Evento 100% familiar! ¡El informe es al 818! ¡472-899-92! ¡No te lo puedes perder! ¡No te lo puedes perder!